Con un poco de amor Yo te daría mi vida, mi vida entera Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo Con un poco de ti sería feliz con solo un poco No hay nadie en el mundo más que tú que me interese Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo Yo ya no tengo a nadie más que a ti en esta vida Con un poco de amor puedes hacer que yo viva Por eso con un poco de amor que tú me dieras A cambio de ese poco yo te doy mi vida entera Con un poco de amor que tú me dieras Yo me conformaría, yo me conformaría Con un poco de ti, amor, amor Que me ofrecieras, yo te daría mi vida, mi vida entera Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo Con un poco de ti sería feliz con solo un poco No hay nadie en el mundo más que tú que me interese Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo Yo ya no tengo a nadie más que a ti en esta vida Con un poco de amor puedes hacer que yo aún viva Por eso con un poco de amor que tú me dieras A cambio de ese poco yo te doy mi vida entera